bueno pues vamos a empezar vamos a empezar vamos a seguir con la aventura de Assassin's Creed vale vamos a ver qué tenemos por aquí en la odisea hojas de hierba no vamos a ir directamente a la historia que vamos bastante bien este que tenemos cerca vale muerte y desorden así que vamos a hablar con mi Rina y vamos a ver que a más lío qué tal sir como la cosa bro vamos a ver si le pegamos un buen achuchón importante a al fuego ya tío que vamos súper lento en la historia vamos bien vamos firme pero lento muy lento tío muy lento como la tarde y nada no me tienes que dar la gracia de mí tío ahora te pudiera ayudar de más maneras pero no me puedo tampoco no le puedo tampoco dar sub a todo el mundo tío no no tengo pasta sabes voy a tener que ponerle el culo la próxima vez para todo el mundo le tengo que darle una resub una locura tío ya ya sé qué quieres tío sé que quieres muchas gracias por por pasarte y dejarme por ahí el tema tío pasa igual que con duxtro está ahí liado también y yo no voy a verlo tío le dejo la quechua os saludo y me voy corriendo o veo voy más adelantado que él incluso voy más adelantado que el riser betacode así que para mí de puta madre tío voy súper adelantado y encima lo voy subiendo a youtube así que voy bastante bien voy bastante contento con el juego pero muchas gracias dani tío muchas gracias por por pasarte dani y dejarme ahí la señora silla cuesta subir de nivel un poquillo tío hay momentos en los que parece que cuesta mucho y hay momentos en que se sube súper rápido tío pollo cojo y el hombre tío la silla la silla es fundamental y se agradece muchísimo tío porque subiendo el start de view es muy muy bueno y bueno el host es una maravilla si viene con un host y la sube ya es lo máximo pero si no se puede tío que mínimo que lo otro pero hoy llega muy tarde crees que puede haberle sucedido algo espero que no pero normalmente viene por el campo de cebada hace unos días y un lobo correteando por allí quieres que cate y mate al lobo entonces eso es que no viva si todavía no he hecho nada cómo te voy a ayudar todavía loco vamos a hablar primero con con mamá vale venga dani tío ponlo ahí muteado para que no para que no te chive nada tío no me has entendido bien son sus mejores asesinos como si las expuestas te van a encontrar claro que te he entendido pero necesito ser vista la propaganda hizo su efecto necesito apoyo para atacar a todos he visto morir a demasiada gente por favor aléjate de aquí vaya vaya alexios observa a la gente os he interrumpido perdón seguir con la charla parece fascinante decía a tu madre que hay fuerzas de élite del culto tras ella y que aquí está muy expuesta y yo le decía a aspasia que debo mostrarme en público para mantener el apoyo del pueblo es el encargo de los hombres del culto no se lo es mi pueblo querrá pruebas de que paros está detrás tienes que encontrarlos desde luego bien yo haré una ronda aquí para buscar a todos ten cuidado son peligrosos lo sé la sacaré de aquí de una pieza pues vámonos claro será un placer ayudaros os veré más tarde pues ya sabes el peligro que corres quisiera saber por qué estás tan segura vale vamos para arriba vamos a hablar con quién si no se esconde en taxos puede operar desde la cueva del norte vale pero ahora que se escondan en la cueva del monte zas pero hay de estos zas en toda la boca chichin chiste malísimo cojones vale se pira necesito un viaje de de madera en verdad montezas montezas vamos a verlo vale ahí hay un santuario lo vamos a descontar ahora y hay un entrada y están escondidos vale perfecto vamos al santuario vamos a ganar un poquito de experiencia porque yo imagino que nos darán un poquito de experiencia o no vale parece que no venga hasta luego y ahí y ahí que hay eh ese es el lobo ese es el lobo ven para acá ven para acá nivel 23 eh ah pero este no este no tiene peligro ninguno ven para acá para acá fiera a ver si lo veo nada me lo quitaré del medio pronto porque no le puedo pegar una patada tío que pasa que pasa bro como ha ido el directo tío me ha abierto súper rápido porque he estado he estado en el médico tío y he y he y he abierto súper rápido tío pero lo de esta mañana me ha parecido feísimo breakers bienvenidos a todos los que venís de parte del señor breakers y bienvenido por supuesto usted señor breakers que tal tío ya te digo me pareció feísimo lo que me hiciste esta mañana bro que tenía ya el hosteo preparado escrito y todo tío y el bueno pues vamos a ir cerrando venga hasta que me den por culo jajaja tío no había manera de pegarle una patada no 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 me dejaba tío flipando con el ayuntamiento no me digas jajaja con que estas ahora con que estabas con el city con el con el con el con el quest ¿no? no que va tío yo no he hecho nada closer habrás sido solo tío habrás sido un fallo tío un bug un ayuntamiento el ayuntamiento del pueblo ¿no? es que no ya te digo no no se como va de que va este este digamos dragon quest tío tengo ahí un poco atravesado a ver si le doy cañiña tío me gustaría pero no voy a tener tiempo tío no voy a tener tiempo seguro buff madre mía como para yo darle sabes no tengo tiempo tío no puedo no me lo puedo permitir aunque me gustaría encuentre y mata a los asesinos ¿vale? ¿dónde? ¿dónde estamos? hay que subirse no tío ya te digo closer habrá sido un bug de Twitch loco guiño guiño uy he cerrado no tío si tío entonces por qué te va breakers tío porque no ha seguido dándole caña loco si no tienes clase al final ¿qué pasao tío? Nada closer tío, yo sé que tu siempre estás ahí Bueno, si hace falta Cualquier cosilla, un permito Lo que sea tío, yo sé que tú estás ahí En la brecha, aunque muchas veces Estés callado y tal, vamos, no quiero que Es herza de admin como tal, ¿sabes? No quiero que esté Todo el día pendiente, ni nada, simplemente No quiero que te sientas Que sientas una carga tío, el admin Quiero simplemente, por si Necesito tu ayuda Pues Vale A ver si el bodyblock Me deja pasar Son súper débiles Un momento, ahora os leo, ¿vale? Son súper débiles al veneno Así que Es de suerte Sí, sí, estamos ahora Ahora mismo acababa de leer Que Que por lo visto A EMET Vamos, el centro de meteorología Acaba de subir la alerta Porque la cosa se pone más fea De hecho Yo he tenido que ir al médico Yo he tenido que ir al médico con paraguas Porque Porque estaba lloviendo Madre mía tío Madre tío Ya tío, es que estamos en el taladaja Está la cosa hoy Está la cosa hoy delicada tío Está la cosa hoy delicada Vamos a ver qué encontramos por aquí tío Vale, robo el tesoro Vamos a encontrar una estrata ¿Vale? Porque Sí, sí, sí Por aquella zona Por la zona de Valencia Cataluña y tal Por lo visto Es peor Por lo visto Por lo visto Que se varía al parda tío Eso dicen, ¿eh? Vamos, eso he visto yo hoy en las noticias tío Bueno Tú sabes que ellos Muchas veces aciertan Vamos a ver si en esta ocasión Aciertan o no A verlo ¿Dónde narices voy? ¿Hiciera? Vamos a bajar Vale Por ahí puede que haya algo Tengo ahora un medio de persona Antes de que llegue Aquí el agua Dicen que Zeus creció en estas cuevas A ver dónde narices está tío Nada, los maestros Aprovechan la coyuntura tío Para no trabajar, loco Son así Todo lo que no trabajemos hoy Está bien Está bien amortizado Que no hay que trabajar No se trabaja hoy Hoy no se trabaja Hoy todo el mundo en casa ¡Majones! Que tontería trabajar Nada tío Muchas gracias bro Ya sabes Dejando por ahí la quechua tío Se agradece muchísimo tío El propio saludo A Closer tío Y aquí siempre Bien recibido hermano Ahí sí están Sí, claro Eso es así Los alumnos sobre todo A la mínima A la mínima aprovechan ahí La coyuntura En plan ¡Hostia! Se va a inundar Para ahí Mentira Pero bueno Es un poco La edad A ver Que hacemos ahí ¿Quién de los dos eh? Encuentra y mata al asesino Vale Para acá crack Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No te enfades No te enfades Sí ¿Me van a matar? Sí, sí, sí Me van a matar Segurísimo No, 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 no Dime que no Dime que no No, tío No puede morir No puede morir así Ah, hombre Ya está bien, loco Vale Ahí os creo que muertan los dos Ya, ya, ya Últimamente Con la cantidad de cambio De cambio meteorológico Y tal que hay Tío Puede pasar de todo La verdad que Estamos en un momento Bastante importante Tío De cambio climático Y tal Y a la mínima Y a la mínima Tío Vale Voy a subir de nivel Dime que sí Y a la mínima Tío Sería parda Hombre Que tú Lógico Mi pueblo por ejemplo No se va a inundar Pero Si nos podemos quedar Incomunicados Si nos podemos quedar Incomunicados Porque vivimos Como en una montañita Pero bueno Al final Si tienen los alumnos Aunque Aunque ellos no tengan clase Tú si tienes Que dar la clase Como tal Eso es estupendo Maravilloso Que vaya bien loco Breaker Muchísimas gracias Por dejarme Ahí la Es hostellito Y la quechua Tío ¿Eso qué es? Hombre Por Dios ¿Ese arco ¿Qué es? Aquí en este caso Incomunicado Me refiero Vía Vehículo ¿Vale? Vehículo Tío Porque estamos en una montaña Y las dos carreteras Están muy cerca Del nivel del mapa Eso sí Guau 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 Flipas Flipa loco Oh nivel Ah no Claro Estamos abajo Ojo Un ciclo de pista Guau Entonces no hay problema Aquí nosotros sí La verdad Pero bueno Hay de todo en el pueblo Es un pueblo bastante Grandecito Y no hay problema Aunque nos quedemos Comunicados Eh Todo bien Hay de todo Hay de todo en el pueblo No hay No hay riesgo Más allá de no ir a trabajar O no poder ir a trabajar Pues los demás No hay ningún tipo de riesgo Importante como tal Tío Así que No hay problema Bueno tío Joder loco Pues tendréis policía nacional Y todo Porque allí Pueblos bastante grandes Tío A ver loco ¿Dónde carajo voy? Aquí somos poquitos Aquí Los tres núcleos Porque se forman Entre el núcleo Somos treinta y Diecisiete mil Creo que somos más o menos Dieciséis y diecisiete Tío Tenemos nacional Efectivamente Nacional igual dice bien Así es Pues nada tío Que vaya bien Que vaya bien Las clases particulares Bro tío Muchísimas gracias Aquí vamos hasta toda la tarde Hasta las siete Por si después Te apetece pasarte un ratillo tío Que vaya bien las clases tío Muchísimas gracias Por haberlo a usted Y ya Bienvenido a todos Los que venís De parte del señor Breaker Barraba Al treinta y cinco Por cierto tío No tienes twitter Loco Que te fui a citar ayer Te fui a citar ayer Perdón Y no No sé si es que no Tengo Si es que no te encontraba O no sé Qué pasa tío Joder tío Pues eso tío Vale vale Perfecto tío Es que te estuve buscando Y no te encontraba tío Pues ya lo sé Ya lo tengo en cuenta tío Ya me lo imagino tío Yo bueno Yo antes sí Una rocha que no Y ahora otra vez Estoy pegándole Bastante Pero sí tío Voy a Vale En la línea Matrix Nada Se queda pillado El tiempo de Se queda pillado un poco La carga ¿Qué pasa hoy tío? Ben tío Muchísimas gracias Por el hosteazo bro tío Bienvenido Que viene también El señor aquí ¿Qué pasa? Bienvenido Ben Y a todos los que venís De parte del señor Benz 85F Aunque no sea 85 Ojo Que me lo dijo el otro día Va un refuerzo Es el segundo refuerzo De la tarde ¿Qué está pasando hoy? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ben tío ¿Ya te vas corriendo? Venga tío Un abrazo Muchísimas gracias Por pasarte tío Me dan miedo Un abrazo Que vaya bien Tenemos ahí una charla pendiente Benz Que lo sepas Pero muchísimas gracias Por dejarme ahí los telillos tío Venga 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 Dale caña Que vaya bien Y ten cuidado Que por allí también Estará lloviendo La del tigre tío Mis dios Ahora bro Déjamelo a mi No te preocupes Vale tío Este no es Este no es Vamos a hablar con mi Rina Con mamaita Y también por ahí hay una misión Que hemos ya hecho Pero Ojo No importa No es tan mal Ahí está Los soldados del culto Cobraron dragmas de paros Bien No se me ocurre una prueba mejor Cerraré algunas cosas Lleva esto a los mercadores Es la prueba prometida Y debes Que se lo pude Desde luego Luego estaba esto Supongo que sus órdenes Reconozco esto Es un dialecto antiguo El culto debe de estar usándolo Para comunicarse ¿Tú lo entiendes? El dinero no es de Silano Es de alguien Es de alguien de Esparta Es imposible Puedo traducirlo Pero las órdenes Son de un rey de Esparta La nobleza espartana Siempre ha resistido al culto El culto es como el agua Le basta una rendija Para entrar Esparta se opone Ni a la corrupción Ni a la corrupción Esparta ha cambiado Esparta ha cambiado Desde entonces Hay corruptos En todos lados Como dice Aspasia Hasta en Esparta Dan lecciones De disciplina Al mundo griego Mientras ellos Decaen Se han equivocado De enemigo Sigo siendo espartana Y tú también ¿Lo sois de verdad? Tengo una gran responsabilidad De tener a Paras Pero luego Sí Volveré Volveré Ataque de miembro del culto Vale Vale Muchas pistas Sobre el tema del culto El siguiente nivel Ya Parece que Que subiremos de nivel En la siguiente misión Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Que hay Que hay Por ahí misión Vale Hay dos Esta que es Saque al confederación Destruye su ministro de guerra Y mata a soldados A ver A ver Que hacemos A ver Que hacemos No sé Que hacer Cual de las dos Vamos a hacer esta Vamos a nivel 24 Que la vamos a subir Ahora en breve también Que encuentre a líderes de Neas Vale Está en aquella isla Y en aquella isla Tenemos dos opciones Por aquí Por aquí Antes Por aquí antes El inventario No el inventario Tenemos misiones Secundarias Hemos matado Ya al lobo Tienen que dejarnos Pues va al granero Y ahora con la escritora Pues este lo tenemos Ya hecho Así que Vámonos Para allá Para que nos dé La experiencia necesaria Que yo creo Que con esta experiencia Tenemos ya El nivel justo Para subir Un nivelito más Vamos para allá Si hacemos alguna Que otra secundaria Entre medio No nos viene nada Vale Vale Venga Mis dios ¿Has matado a la bestia? La bestia ha muerto Buen trabajo Tom Te lo has ganado El pan de cada día No amigo Que me dé experiencia Me vale No hace falta que me dé Para mí nada Una experiencia ¿Cuánto me das? Dos mil y pico No llego Uy Me queda poquito Me queda poquito para llegar Me queda poquito para llegar A nivel A nivel Tenemos una por Venga A verme Vamos a ir directamente A la odisea Vamos a ir a esta Vamos a Vamos a movernos Al barco Directamente ¿Vale? Vale Vamos a la trastea Vamos a ir a A la isla De Enfrente Y vamos a seguir Avanzando con la historia Es nivel 24 Pero tenemos un buen equipo Y yo creo que Que podremos hacerlo bien Y tranquilamente Sin problema ninguno La verdad Vamos a ver Vamos a ver Si no me hagan mal No Lo que si tarda más de la cuenta Los tiempos de carga Lo que tarda más de la cuenta Es cuando tienes que hacer un viaje rápido A hacer algún lugar diferente Es como si tardara en cargar Pues cena O ubicaciones Pero luego Va relativamente bien Pero Vale Perfecto Zarpar Vámonos No 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 Ahora no hay relajo Ahora vamos a movernos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí es el mismo sitio Donde Si atracamos Vale Vamos a ver El barco Vamos a Vamos a seguir Avanzando la historia Vamos a ver Si hay alguna misión Por aquí Que tenemos que aceptar Y tal Conseguir Un rescate Vale El barco de Enea Fue enviado a Paros En una misión diplomática Ha echado el ancla Para la derecha De derecha Vale Encuentra y libera a Eneas Vale Eneas Eneas tiene pinta De que estará muerto No hay más supervivientes Se lo llevaron Yo no iba a durar vivo Hasta Paros ¿Qué ocurrió? Íbamos a pactar la tregua Paros atacó Y tú capitán Eneas Con ellos Lo encontraré Vale Eeeh Estarán en un barco Tendremos que hacer una guerra Una guerra en un barco Seguro Seguísimo Vale O no O no O no Ah vale Pues lo mismo Pues lo mismo No Efectivamente Lo mismo Lo mismo No Simplemente tenemos que ir A una A una mina Vale Vamos a tenerla que llegar Por allí Aquí hay Manerita Que no viene Para mejorar El señor árbol Aquí hay Fieras grandes Aquí hay cositas Uff Está liando Madre mía Estamos ahí Haciendo una orgía O una bacanal Vale Por aquí no hay Ninguna talaya En este Debería de haber Alguna talaya En esta isla La verdad Mira de mar Ahí hay una talaya Sí señor Vamos primero A la talaya Vale Sé que no se llama Talaya Pero lo llamo así Pues porque antes Se llamaban atalaya Vale No quiero que me vean Vale De todas formas Sí vamos a tener que entrar Ahí Bien ahora Festa a fogos Vale Vamos a fogo Vale Vale Aquí hay como una Pequeña ciudad Vale Puertos de paros Vale Ahí arriba Vale Vamos arriba Sincronizamos Y nos vamos a Espacio Vale Vamos a sincronizar Toma Sincronicemos Muchísimo Muchísimo Eh Súbete Cuanto más Sincronicemos Muchísimo Mejor Mejora La percepción De Icaro Mejora Así que Subimos Mejoramos Sin problema Y Y ahora nos vamos Atrás Vale Nos vamos Atrás Y Listo A ver Venga Al suelo No te vayas Icaro No te vayas Icaro Icaro No te vayas Loco Vámonos Venga Ahí está A ver Que tenemos Que hacer Aquí Vale Tenemos Que rescatar Al pavo Ese Ahí arriba Salta Icaro Icaro No puede saltar Icaro Pasa De aquí Vale Vamos A La cuestión Es ¿Dónde está? Vamos a ver Si lo encontramos Por ahí arriba Vale Está ahí arriba Entonces Tenemos que ir De perfil Tenemos que ir Por el lateral Vamos a ir Por el lateral Y vamos a intentar Hacerlo Del tirón Por arriba Sin llamar la atención Yo cuando tengamos Un nivel más alto Haremos el 100% De la misión Pero ahora mismo Llegando arriba Debo tener Mucho cuidado En esta zona Vale Uff Aquí hay Y hay pavos Importantes Ahí hay Algún Otro Colega Que puede avisar Directamente Complicado Es complicado Porque además Tenemos ahí Tenemos ahí A compañeros Que directamente Pueden avisar A la Vamos a tener Que bajar a pelear Vamos a tener Que bajar a pelear Si o si Vale Vale No No Ni hablar Vamos para allá Corre Vamos a Colocar la trampa Vale Por si activas La alarma No vas a avisar Nadie Nadie Fiera Tiene que explotar No Muy bien Así Sí Si te mato Apagado Lo que da Vale Vamos a Maldaca A mi ruina No le dispara Esto Oh Que grande No me jodas Que se puede Que se puede Que se podía Matar No tenía ni idea De eso Tío Bueno Pues ya sabéis Que se puede matar Que grande Misión fallida Grandioso Aunque si nos hubiera quedado aquí Lo hubiéramos hecho No tenía ni idea De verdad De que Lo hubiéramos Tenía ni idea Podría un poco De Pero bueno No pasará Todo sea como eso Vale Aquí Aquí Vamos a liberar Un par de dos más Vale Liberado No hay más que liberar Pues se parece Aquí tampoco hay nada Y nos vamos a ir Porque supuestamente Ya lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Pero Pero lo hemos terminado Aunque así Ha salido fallida Ha salido fallida Vamos a hablar con Misrina Vamos a ir Un viaje rápido Hacia allí Vale ¿Dónde era? Aquí Era complicado Era complicado ese tema No sabíamos que Pensábamos que Él pondría un poco de resistencia Y él lucharía también Pero parece que no No le apetecía luchar O bueno No teníamos ni idea La verdad Hemos perdido ahí Unos puntitos de experiencia Que no sabemos si nos van a perjudicar Luego A la hora de la verdad O no Aún así Vamos a ver Ya os digo El tiempo de guardado Siempre que hay viaje rápido Siempre te hace un poquito más Los tiempos de guardado Son un poquito amplios Pero no pasa nada Es necesario hacer viaje rápido Es mucho más rápido al final Que tener que ir Se espera Y listo Vale Vamos a hablar con Misrina Le vamos a decir Que la hemos liado parda Y Bueno Y vamos a ver Qué pasa Vale A ver Allí arriba Vamos a ver Que nos cuenta La verdad Que me da coraje Me da coraje Haber llegado hasta allí Y no haber He hecho bien la misión Por falta de información La verdad Madre mía Vaya mulos Los barcos de Paros Bloquean el pueblo Que los dioses Se lleven a Silano Y a su culto No se cansan De intrometerse Vamos a tener que batallar Vamos a tener que batallar con ellos Lo sabía Lo sabía Y odio las batallas navales Lo odio Es verdad Paros Está perdida Cuídate Y vuelve a mí Vale Destruye la flota de Paros Complicado Porque para empezar eso Se nos da fatal Las batallas navales Y creo que aún así Tampoco tenemos el barco A un nivel bastante Competente De todas las formas Vamos a hacer una cosa Vamos a Por ahí hay un colega Es un mercantil Vamos a comprarle Cosas Vamos a comprarle Madera y tal Te doy la bienvenida Vamos a comprarle Lo que necesitemos Bajo del todo Vale Le compramos todo No va a venir casi mejor Que mejor Que ahora mismo Mejorar las armas Porque tenemos que mejorar El barco El barco tiene que ir Ahora A mejorarse Ya Madre mía Es carito Es carito Ahora mismo No voy a hacer el lavado Vale Vamos a Vamos a intentar Mejorar el barco Vale Vamos a ver Si podemos mejorar A ver Las flechas 5 daños De flecha Vale Disparado Lluvia de flechas Consecutivas Vale Complicado Es complicado Dos lluvias de flechas Venga Vale Vale Y Destruir la flota Vamos a destruir la flota Vamos Vamos a ver Si no tenemos Que liarla Ahí está Ahí está Fobos Vámonos Venga aquí Fobos Let's go Vámonos Voy a ir En barco En barco Vale 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 Si era por tamaño, ¿no? Irá en plan por tamaño eso, ¿no? Bueno, por tamaño, por cantidad, ¿no? En este caso me refiero A ver si subo de nivel, tío ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas ahí, fiera? Veníte pa' ti Ven a mí, ven a mí Uy, hay dos, ¿hola? Ven a mí, ven a mí, me está haciendo aquí, me está haciendo aquí, tío, que No flipas los notas por la tontería. Si te he pegado una patada, ¿por qué Narices no mueres, tío? No sé por qué Narices no mueres, tío. De nada. A ese no, crack. Tenías que ir a otro. Tengo aquí la foto, tío. Tendría que está a punto de la muerte ya. Vale. Voy a acabar con ellos ya, como sea. Tendría que gastar todas las... Tendría que gastar todas las... Tendría que gastar todas las... Espero, claro. Claro, sí, el tamaño mínimo de... Lógico, sí, sí. Entiendo un poquito porque en mi época... En mi época pesqué un poquillo, no mucho. Bueno, te digo, me da un poco de... Asquete el tema de... Del cebo y tal. Pero sí. Había que tener un tamaño mínimo y tal. Lo sé, tío. De dónde Narices está... De dónde Narices está esto, tío? Vale, es que arriba parece que hay más cosas. El problema es... A ver qué Narices hay, tío. Ahí está. Vale, ahora sí. 100% completo. Vale. Vamos para allá. Vale, perfecto. Po de puta madre, tío. Ya te digo. A ver si me escapo un día. A ver si me escapo un día para allá, tío. Y... Echamos un ratillo por ahí. Por ahí, tío. Voy a hacer un guardado por aquí. Os voy a llamar la Danastea. Porque se nos da mal la pesca. Vosotros también. Y vamos a... Vamos a combatir. A ver si esta vez lo hacemos un poquito mejor. Aunque... Aunque... Voy a verificar. Voy a verificar... Eh... Que pueda. Claro, porque no he mejorado ninguna de las dos cosas. Daño de flecha. Creación de puntos débiles. Eh... Vale. Vamos a probar aquí. Vamos a probar aquí. Venga, da igual. Y ahora, vamos a probar aquí. A ver si tuviéramos... Vale, esta está bien. 4% de daño de fuego. 4% de daño de fuego. 4% de daño de fuego. 4% de defensa de barco. Venga, vamos a defender. Vamos a mantener eso, tío. A puta madre, tío. Nada, te decía eso. Que a veces me ha cerco un día. Por allí. Por... Por ahí monte, tío. A ver como... A ver como lo hacemos, tío. A ver que hacemos... A ver que hacemos aquí. Porque esto... Que te va a romper aquí. Te nos quita la media vida, ¿sabes? No, 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 no revienta, pero que flipas Vamos a atracar, ya ves Vamos a atracarle el tirón No, no, no Aquí supuestamente no nos pueden dar, ¿no? Bueno, supuestamente no En el puerto Porque es lugar neutro, ¿vale? Otra cosa es que no me dejen atracar Pero necesito que suba la vida sí o sí Estamos en conflicto y no podemos poner una S Necesitamos subir la vida, pero con cosa mala Va a levantar, va a levantar ¡Buenos amados, buenísimo! ¡Lanqueando! ¡Bandemos! ¡Bandemos! ¡Vamos! Nos mataron, nos mataron en breve Entra, entra ya Uff, a mí tampoco, tío, me ponen súper nervioso, tío Me ponen súper chumo, de verdad Es que no, es que no soy capaz, tío Es que necesito subir la vida como sea Complicado, muy complicado, tío Muy, muy, muy complicado ¿Listos para partir? ¡Listos, acoplad! Vale, puede ser ya, ¿vale? Vamos a... Vamos al lío Es que tío, van del tirón ¡Fuego a mi orden! ¡Listos, acopladó! ¡Listos, acopladó! ¡Aplausos! 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 Vale, uno menos... Perfecto, ahora sí... ¡Buenas! En fin, tío, ¿qué pasa, bro? Eh... vamos con más nubles... Vamos con más nubles... ¡Aplausos! 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 No, 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 nos vamos a ir, nos vamos a ir... Vamos a ponernos un poquito... Vamos a ponernos tranquilos, vamos a cambiarnos, ¿vale? Hemos eliminado el primero... ¡Preparado! Vamos a recuperar vida, ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa... Vale, tío, muchísimas gracias por dejar la quechua, bro... Un abrazo, tío... Muchísimas gracias, Sefi, tío... ¿Eso que es loco? ¿Qué hay ahí? Un hippie ahí flotando... Lo he matado y lo he dejado ahí flotando, tío... ¡WTF, tío! ¿Qué ha pasado, Julio? Muchísimas gracias, tío, por esos 500 vitazos, tío... Gracias, Sefi, tío... Muchísimas gracias, bro... ¡Qué cabrón eres! ¡Muchas gracias, Sefi, tío! ¡Muchas gracias, Sefi, tío! Ahí, hasta final de mes, ahí arriba, como un campeón, tío... Muchísimas gracias por esos pitazos, tío... A ver si... A ver si... A ver si... Los compañeros... Me dejan... Hacer algo ahí... Sí, hombre, como que no, tío... Siempre... Siempre hay que agradecerlo, tío... ¡Más rápido! Siempre hay que agradecerse, tío... Siempre hay que agradecerse, tío... ¡Más rápido! Vamos a ver si nos deja... Recumir a la vida, la verdad... Hay que esperar... Ya... Hemos regenerado la vida, ya creo que podemos... Podemos ir a Guajira de los dos... ¡Vámosle! Y... Por ahí, bro... ¡Ah, ese mismo! Ok, el Capitán... Vamos a enfrentarlo... ...Vale, perfecto... Un poquito más, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a uno más, hasta uno, literalmente a uno. Vamos a ver, que no nos maten. Voy de frente contra ellos. Vale, perfecto, ahora sí, tío. Ahora sí. Todo correcto, todo más tranquilo, todo bien ahora. Sí señor, pues vámonos para allá, vamos a hablar con Birrina, tenemos un punto de habilidad que nos hemos descubierto de antes, ¿vale? Madre mía, qué trabajito. Vamos a atracar, vamos a mejorar una habilidad, que no sé qué habilidad podemos mejorar o no va a venir bien, pero esta de la flecha dispara una flecha potente y cargada que implique a ellos de caza y explota a impactar. ¿Por qué? ¿Sí? Uh, qué buena, tío, el tirón. Con lo que me gusta es mi disparo de lejos, tío. Y me gusta ir a lo callado de lejos, pa, pa, pa. Muerte. Vale, hablamos con Birrina, que ya está ahí. Seguimos adelante. Hola, Birrina, ¿qué tal? Vale. A ver qué nos cuenta ahora, ya hemos reventado nuestro embarquito, seguimos con la historia. Puerto despejado, debemos salir antes de que envíen recuerdos. Ya casi estamos. ¿Pimo? Estamos embarcando. Los barcos están a tus ojos. Alexios, un momento. ¿Te pasa algo? Salvo el ataque a mi isla y la intromisión del culto, nada. Pero hay que hablar en privado. Vale, pues hablemos. Lo que necesites. ¿Mamá? Detendremos al culto. Cuando volvamos a la cona, correremos riesgos. Siempre lo corro, igual que tú. Aquí sé en quién puedo confiar. Habría jurado lo mismo de Esparta, pero estas nuevas sobre el rey. ¿Ha averiguado a Spacia qué rey colabora con el culto? Por lo que sé, los dos. Acabaremos con la corrupción de Esparta a toda costa. Vale, cuenta conmigo. Sí, por todo lo que nos han arrebatado. Y tu hermana. La encontraremos. Ven cuando estés listo. ¿Listo para zarpar? Hola, ven cuando estés listo. No, ya no tenemos nada que hacer ya. Ya tenemos todo bien, 100% Lo dejo en tus manos. Con tu espada. Os uniré. Daremos un golpe al fin. Vale, vamos a avanzar en la historia. A ver qué tal se nos da. Vale, la espada de Cyberméter. Vale. 11.000, madre mía. Qué bueno, grandioso. Nuevo líder descubierto. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Frente unido. ¿Cómo? Destruye la flota de paros. Otra vez, tío. Tenemos que ir a... Otra vez tenemos que ir a destruir barcos, tío. No me gustan nadar los barcos, tío. No me gustan nadar. Vale, dadas al 24. Y esta espada. ¡Ey, tío! ¿Qué pasa, chato, bro? Estamos aquí peleándonos de manera importante, tío. Porque... La cosa está... Está complicada, ¿eh? La verdad. Está la cosa ya un poquito ya... Feota. Y ahora nos están poniendo a pelear con... Nos están poniendo a pelear con... Con barcos y tal. Que eso no se nos da muy bien. Pero... Pero bueno. Tampoco vamos mal del todo, tío. Poco a poco. Vale. Misiones. ¿Y tú qué tal, tío? ¿Qué tal la tarde? ¿Ya has terminado el curro? Bueno, sí. A la hora que ya habrás terminado, ¿no? Vale. Vamos a ver. Destruye la flota de paros. Pues nada, vamos a destruirla. No sabemos qué tenemos que hacer, tío. Efectivamente a las 4, sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué está con el pequeñajo por ahí, o qué? Vamos a ver si es en esa isla o en qué isla es. Porque no estamos seguros. Si es por esa isla. Vale, pero por detrás. A ver, ¿qué hay? Aquí ha pasado algo. Vale. Vamos. Lo mejor caso es posible. Vale, ahora tenemos que destruir otros 4 barcos. Vamos a... Cuando estemos un poquito más cerca, vamos a guardar. Porque ya la cosa se complica. Vale, ponemos una hora de lectura. Muy bien, tío. O es seguro estar aquí. Vamos. Vamos. A todo el trato. Seguiremos. Vamos a guardar. Vale, guardar. Vamos, primero. A ver qué nos encontramos por ahí. Miedo me da ya. Miedo me da. Quiero ver a ver si aparecen ya los niveles. Vale. A ver qué niveles aparecen por ahí. Lo ideal sería primero. Lo ideal sería primero. Reventar. Reventar al capitán. Vale. Vale. Vamos a guardar de nuevo. Y vamos a ver si hay suerte. Vale. Es que aquí hay una zona neutral. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, vale. Aquí hay una zona neutra. Aquí hay una zona neutra. Vale, 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 vale. Vale, Julio. Vale, vale, vale. No, esta zona no es peligrosa. Esta zona es perfecta. Porque aquí hay una zona tranquila en la cual ellos no pueden atacarme porque es una zona neutra. No, eh. No, no, esto no es happening. Me voy a ir, me voy a ir un poquito, me voy a ir, me voy a ir un rato. Vale, me voy a ir a esa zona, vamos a acalmarnos. Me retira flechas, tío. No sé por qué narices me retira las flechas, tío, de verdad. Pero vale, me parece estupendo. Vale, necesito vida, vale. Necesito que se regenere la vida. Y ojo, bueno, que bien ya de cabeza. Voy a ir del tirón, voy a girar. Voy a tirar esto así y voy a vestir la muerte. A tu casa, Crank, para empezar. ¡Que me haces a todos! ¡Ha sido por el tiempo! ¡Vamos! Volvemos de nuevo, ¿vale? Hay que tomarse su tiempo. Son cuatro. Y en esta zona, en esta zona, estamos bastante seguros. ¿Vale? Si tenemos que hacerlo de manera un poquito más lenta, pues lo hacemos un poquito más lento. No pasa nada. Una zona complicada. Podemos atracar aquí y ahora vamos a la pecera, ¿vale? Guardamos de nuevo. Soy muy pesado, pero... Si matamos a uno, matamos a uno. ¡Eh! Zarpamos. ¿Listos para salvar? ¿Dónde vamos, comandante? Puede que esto sea peligroso, comandante. No pasa nada. ¡Que vean de qué estamos hechos! ¡Van a descansar ahora! ¡Vamos! ¡Nos dispara de alta! ¡Preparad los gastos! ¡Dispara de alta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver qué lo hacen de nuevo! ¿Vale? Ese está listo ya, ¿vale? Ese está ya listísimo. Seguro. No pasa nada. Debería de estar listo aquí, no está listo a poco. Pero este lo vamos a repetirle, a ver. Está ahí como destruido. Perfecto, se ha quedado ahí un poco como bugueado. Con nosotros nos viene perfecto. Vale, ahí perfectísimo. Solucionado. Saqueamos, saqueamos. Nos queda dos. Uno que está medio caído, que está medio cao. Si me deja girar será fantástico. Lo que pasa es que se ha quedado ahí un poco también. Me he quedado yo también un poco ahí encallado, creo. Ahí, efectivamente. Me he quedado un poco encallado, pero estamos ya regulando. Un poquito más, ahí. A ver si quiere, si quiere. Me han quedado encallado, que grande. El bug ha servido para él y para mí, vale. Para los dos. Vamos. Adelante. A ver si se quita el bug ahora. Vale, para el otro lado. A su ritmo, imagino yo. No, no. Se ha quedado pillado un poco, la verdad. Vamos a todo tramo, pero andate. No, nos hemos quedado pillados con el barco. Qué grande, joder, tío. Nos hemos quedado pillados con el... Nos hemos quedado pillados con el barco que acabamos de hundir, vale. Y lo más probable es que no podamos salir de ahí, vale. Qué grande, coño. Menos mal. Joder, tío. Qué trabajito le ha costado, de verdad. Vale, ¿por qué os voy tan lejos, tío? Estáis huyendo. Estáis huyendo. De mi, no. Estáis huyendo. No va a ganar. Venid para acá, hombre. No voy a enseñar. No voy a enseñar a otro mundo. Vale. Uno de ellos estaba medio caído. Que no era precisamente el que quería, que era el del capitán. Pero... Vamos a embestir al capitán, que creo que es el primero de aquí. Y... Y vamos a reventar ya a los dos. Vamos. Vamos. De prisa. No nos vamos a guardar con 40 colores. ¡Los la guerreros! ¡Fuego a mi orden! ¡Los la guerreros! ¡Fuego a mi orden! ¡Los la guerreros! ¡Los la guerreros! Y encima, porque encima me estoy metiendo ahora, en el conflicto con otra gente, por eso mi compañero viene alante. Vamos a intentar repetirlo, eh. Vale, perfecto. Vale, líder, líder derrotado. Llevan mis dinas al puerto. Vale, perfecto. Pues vámonos al puerto, tranquilo. Azote del Egeo, trofeo, conseguido. No sabemos en qué consiste el trofeo. Pero esta zona va a ser muy editada, ¿vale? Porque ha sido una locura. Ha sido una locurísima. Se ha quedado bugueado ahí en una esquina con el barco que acabamos de hundir. Uf, ya ha acabado, tío. Ya ha acabado. Ya estaba yo también un poco aburrido, la verdad. Creo que estamos fuera de peligro. Agota el planeta, tío. Es muy complicado, muy complicado. Porque te tienes que ir, tienes que volver. Encima se ha regenerado de manera completa el barco. El mismo barco que estaba ya medio hundido se ha regenerado. Pero bueno, ya hemos terminado, ¿vale? Ya creo que avanzaremos con la historia de manera en el pie, ¿vale? De manera a pie y peleando ya y buscando zonas sin barco. Porque llevamos tres cosas de barco seguidas. Espero que ahora sea todo de carretera, digamos, de calle, de pie, de suelo. Aguas abiertas. ¡Vamos! Vale. ¡Preparada, barra! Vale. Ahí está mi Rina. Mi Rina ahora saltará. Ah, no puedo saltar. Qué grande soy. Soy amazing. Esto es grandioso, tío. Esto, esto, esto es la fucking leche, tío. Aleluya. Vale. Llevo mi Rina de vuelta a Naos. Vale. 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 Un niño. Hemos hecho mucho por su gente. Pero hay que mirar más allá y destruir al mundo. Son ludicinos pero invisibles. Sus seguidores son incontables. O, ¿no? Cortaremos cabezas de una en una hasta que estén ciegos e indefensos. Esparta. ¿Esparta? Aún tengo influencia y aliados. Buscaremos apoyos y limpiaremos nuestra casa para dar ejemplo al mundo. Será peligroso. Son muy influyentes en Sparta. ¿No crees que es hora de volver? Tú y yo. Tengo que hacer algunas cosas antes. Cuando estés lista, zarparemos hacia la cola. ¿Cree que debes hacer algo antes? ¿Qué? Encontrar a tu padre. ¿Quién es? No es un hombre fácil de describir. Es muchas cosas, pero solo podrás comprenderlo cuando le conozcas. ¿No me lo vas a decir? Hay detalles que solo él sabe. Cuando lo conozcas, lo entenderás. Lo que buscas está en la isla de Tera. He dado el rumbo a tu navegante. Nos vemos en la cola. Allí estaré. Que Poseidón te guarde. No quiero más barco ni en pintura. De verdad. Bueno, vale. Frente unido. No sé si hemos acabado incluso un capítulo. No. Vale, pues no. Vamos a seguir de toce. Vamos a ver el inventario. Uy. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel hace falta? ¿Qué nivel me pide? ¿Nivel 31? ¿Tiene ahí uno? Uff. No puede ser. No me cuadra, tío. Si tengo que ir ahora. Si tengo que ir ahora. Me ha dicho a. Me ha dicho que tengo que ir a. No sé dónde me ha dicho que tengo que ir, la verdad. Ah, era. No me ha dicho, ¿no? No sé. Vamos a. Vamos al inventario. Vamos a poner el inventario bien, ¿vale? Porque si es nivel 30 y pico. Entonces. Será una locura. Vamos a poner el inventario bien, ¿vale? Vale, esto. Esto. Está al máximo. Y. Está al máximo, ¿vale? Esto también está al máximo. Perfecto. Vale, pues. Si nos montamos aquí. Vamos a poner el inventario bien. No sé dónde tengo que ir. Porque supuestamente. Supuestamente. Hogar dulce hogar. Trae el darma de la nación. Concribir para el alberadero caderno. Pensando hacia la aconia. Nivel 31. Uff. Vamos a. Vamos a probar, ¿vale? Y si no, lo más seguro. Que tendremos que dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a salvar. Tenemos que darlo aquí seguro porque. Voy a combate a la vista, loco. Déjame ya, hombre. Talado. Voy a mirar el mapa primero. Voy a mirar el mapa. Porque lo mismo ya hemos estado por aquí antes. Voy a mirar el mapa. Vale, es que es nivel 32. Nivel 32. Complicado, ¿eh? Complicado. Vamos a tener que. Vamos a tener que cambiar de 18 segundos y hacer un poquito de misiones off string, que si no, es imposible. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a hablar con... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya habría muerto, si no. No te dormí sin la lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentarme a Cervel? Van a hacer trizas esos chicos. Vamos a ayudar. Alexios, espera. No debes interferir. Esto es zona de entrenamiento espartano. Espero que tengas razón. La gogué transforma al niño en hombre. Intercedid los debilitaría y con ellos a Esparta. De poco servirán a Esparta si mueren. No servirán de mucho si no pueden matar a un loco. Ven, vamos a casa. Hay muchos lobos, tío. Uf. Hay muchísimos lobos, la verdad. Pero bueno. Vamos a dejarlos ahí. La verdad. No me fío. Vámonos, para casa. Siga a Mirrina o mata a los lobos. Venga, va. Voy a seguir a Mirrina. Venga, vale. Con mucho dolor de mi corazón. Vamos a pasar de eso. Vale. Esto es Esparta. Vamos. Y no se revelan. Vale. Ahí hay otra atalaya. Y por ahí hay asterisco. Vale. Pero no podemos. Me está molando mucho, tío. Me está gustando mucho. La cuestión es lo que me he estado hablando antes. Que el tema de los niveles, el tema del mix que han hecho. Es un tema peligroso. Es complicado, tío. Pero está muy chulo. A mí es que yo soy. Yo soy de la saga Assassin's Creed, la verdad. Uf. Que va, que va. Vamos a tenernos que ir aquí. De hecho, yo. Vamos a dejarlo aquí. Por hoy, en breve. En cuanto terminemos esto, vamos a dejarlo por aquí. Y mañana le daremos a muerte, tío. Pero sí, la verdad es que a mí me está gustando mucho, eh. El juego me parece, me parece muy interesante el rol que han adoptado de manera global. No llegué, la verdad. En cuanto tuviste edad de usar una lampi, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaus fue un profesor exigente. No mostraba su olvido, pero de noche decía, va a ser la gloria de espalda. No, 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 no. Aún así, me supetabas tan fuerte que creía que la ibas a asfixiar. Resultó ser bastante fuerte. Los dioses confunden mis ojos. Brasidas, este ya no lo encontraba antes. Un placer verte, Brasidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te ve bien, Brasidas. Así que era cierto. Estás bien. Así es. Los que dimos por muertos aún restricen. Cuando oí que volvíais a casa. Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Queremos nuestra casa, Brasidas. Esparta confiscó vuestra finca al conocer la muerte de Nicolaus. Esperan que la reclame su hijo adoptivo. Pero no ha vuelto de la guerra. ¿Estendo? Si lo hubiese matado en la playa. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negotiar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué? Yo estoy encantado de verlo. Los reyes no creen. Sobre todo Arquílago. Tu huida de Esparta fue algo tosca. Es verdad. Le rompí la morida. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de Esparta. Busca a los traidores. Y ganarás su gracia. Vale. Va a ser un nivel muy alto. Si queremos nuestra casa. Debo eliminar al comandante Espartano. Que invita a una rebelión inútil. Parece patente. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié. Y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba. Pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partida. Lo intentaré. Vale. Hogar, dulce hogar. Eso. Completado. Nuevas misiones. Vamos a hablar con ese... De ahí que pone... 135. Vale. Un par de misiones que hay por ahí pendientes. Vamos a ver que misiones nos ofrecen. El abuelo era un... Vamos a ver que hay por ahí. A ver que nos marca este. No eres uno de mis soldados. Espero que tengas un buen motivo para estar aquí. Los espartanos vamos a una. Y aquí estoy. Sí. La sangre espartana tira más. Parece que este triunfo te dará la gloria. Premio al talento... Vamos a tener que luchar contra... Contra él a lo mejor, eh. De esclavo ajeno. Bañado en la sangre de la guerra... Mientras los líderes se atiborran y aticalan. Los polemarcas creen que la victoria es fácil. Zanjaré la guerra a mi favor. ¿Tienes un plan? La indecisión paraliza a los polemarcas atenientes. Sirven a demasiados amos. Y tardan en reaccionar. Ahí es donde entras tú. Infíltrate en sus fuertes y mata a sus polemarcas. No vamos a poder. Nivel muy alto. Vale. Yo me ocupo. Da por muertos al poco más tarde. Traeme los sellos atenienses como prueba. Vale. Nos recompensará. Eso va a estar muy muy caro. Vamos a hablar con esta también. Otra mimirina. Bueno, le vamos a hacer acto de presencia, digamos. Bajo el yugo, su mismísima sangre corre por tus... Corre por tu pena. Vale. Nunca lo he olvidado. Entonces la nuestra es sangre de reyes. Eres mucho más que un mercenario. Tienes sangre de héroes. Poderosa. ¿Recuerdas lo que te dije? Que algunos querrían usar ese poder para sí. Y prometiste. Impedirlo. Extiende tu lanza. Estoy harto de oír hablar de la Pitia. ¡La Pitia! ¡Me da igual lo que diga! ¡Basta! Nos hemos hartado de tu insolente lengua. Esparta no irá a la guerra. La Pitia ha hablado. La Pitia dice lo que le ordenáis que diga. ¡Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta! ¡Ya es hora de cortarle las cuerdas! ¡No le olvidas! La era de los héroes ya ha pasado. ¿Crees que tu sangre te hace escuchar? Si te habías sonido en las ruedas, se derramaría el sueño y desaparecería entre las ruedas. No eres nadie. Trata de averiguarlo cuando quieras. Tu destino está escrito en el joderón. Jerjes nos unificará y traerá el oro al caos. Desafía a la Pitia y todo lo que amas, todo aquello que tengo, perecerá. ¡Llama a los hombres! ¿Quién, Rey? Si Jerjes quiere estar acá, tendrá que pasar sobre mí. ¡Vaya, vaya! ¡Increíble! Lo entiendes ahora. ¿Qué debo hacer? Es hora de aceptar nuestro destino, tuyo y miro. Si no detenemos al culto a tiempo, la lucha y la muerte de Leónidas serán en vano. Nuestra estirpe se ha enfrentado a los que nos esclavizan. Volvamos a alzarnos. ¡Vaya, vaya, vaya! Madre e hijo juntos en Esparca por fin. Y miraos, dioses entre mortales. Rey Pausanias, es un honor. Lamento mucho las mueras de tu padre. Sí. Sería un orgullo para nuestros padres vernos solos. ¿Te acuerdas de Alexios, mi rey? ¿Cómo olvidar? El niño que murió por su hermana. Una tragedia. Un inocente condenado a muerto por una vieja y cruel de él. Fueron dos los niños condenados ese día. Alexios. Él y la hermana. Discúlpalo, mi rey. Ha estado lejos de Esparta mucho tiempo. Y tú también. Tiene el carácter de su madre. El caso es que Esparta se resintió al perderos. Alexios. Damos fe de que hace falta cambiar. Y yo. Pero Arquídamo grabaría la ley de Esparta en el pecho de todo el mundo si pudiera. La ley destruyó a mi familia. La ley me condenó a malvivir en la calle. Estamos aquí porque él las desafió. Lo hizo. A costa de su cabeza. Pero no hemos venido a hablar de muertos. ¿Verdad? Esparta recesó la casa de mi padre tras lo ocurrido en Megárido. Pero es nuestro. Vigila esa lengua. Puede que ya no vivas en Esparta pero aún soy tu rey. Suplicamos audiencia con el rey Arquídamo y contigo para restituir nuestra ciudadanía y recuperar nuestra casa. Por supuesto. Nada me complacerá más. Arquídamo eso sí no te ha perdonado por el asunto de la nariz. ¿Podemos cambiar su opinión? Se habla de una rebelión y la otra. La criptella está avivando el fuego robando ganado asesinando a ilotas y dejando que se pudran en la calle. La criptella supone el mayor avance en entrenamiento militar de Esparta. Su disciplina hizo de nuestro ejército el más temido del mundo. Antes la criptella es ahora corrupta y sanguinaria. No me agrada entrenar a niños para que maten a campesinos. ¿Quieres tu casa o no? Bien. Transmite a los ilotas que no aprobamos la matanza de su gente. Vale. Pues nos vamos a encarar nosotros. Si matando recuperamos la casa lo haré. Al lío. Vale. Vamos a ver las misiones y vamos a dejarlas aquí porque son misiones de nivel 32 y por lo tanto no vamos a poder hacerlo. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo aquí.